Ecosystems es una empresa socialmente responsable enfocada al uso de energías verdes, comprometidos con el medio ambiente y la concientización del cuidado de nuestro planeta. Líderes en tecnología sustentable desde el 2007, Ecosystems cuenta con sistemas de riego por aspersión en un sistema de distribución de agua a través de bombeo, totalmente programable por aplicación desde tu teléfono. Puede ser de uso doméstico y agrícola, además de sistemas fotovoltaicos interconectados, puede ser híbrido para almacenar energía en baterías y está inyectando energía a la Comisión Federal de Electricidad o fotovoltaico interconectado enlazado a la red de CFE. Además en isla o aislado, es totalmente autónomo y separado de la red eléctrica, ideal para sitios alejados donde no hay cobertura de la Comisión Federal de Electricidad. También cuentan con equipos de calentamiento de agua para albercas, calentadores de alta y baja presión para tinacos o hidroneumáticos. Todos los equipos usados por Ecosystems y sus instalaciones ayudan directamente al cuidado del medio ambiente, ya que después de la gasolina, el gas es el mayor contaminante del planeta. Acércate a Ecosystems para una asesoría completa. Contáctalos a través de su teléfono 777-10260, celular y whatsapp 557832-9784 y a través de www.ecosystems.com.mx. Ecosystems para una asesoría completa.